Soy Javier Aguirre, soy director de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno Vasco y hoy estamos en Tecnalia para comentar aspectos relacionados precisamente con la economía circular en el sector de la construcción. Esta iniciativa de la economía circular viene desde lejos. A nivel del Gobierno Vasco, por ejemplo, hemos aprobado una estrategia en el 2019 que marca básicamente los objetivos en materia de economía circular para el País Vasco. Son tres objetivos, 30-30-30, el 30% del uso de materiales circulares, el 30% de reducción de los residuos y el 30% de desacoplamiento, digamos, de la reducción de la producción de residuos respecto del crecimiento del PIB. Es decir, desacoplar el crecimiento en producto interior bruto de la generación de residuos. Esto también es una de las líneas claves que tenemos previstas. Bien, este plan incide sobre básicamente toda la arquitectura institucional que tenemos y sobre todo en la industria. Planteamos determinados sectores industriales como prioritarios dentro de la propia estrategia, esta automoción, esta energía, por supuesto, y destacamos uno de ellos que es el sector de la construcción, que en sí mismo tiene impactos realmente severos en su día a día y en el medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque la construcción, y voy a destacarlo, es una de las principales emisores de gases de efecto invernadero. Este también es un objetivo en sí mismo, como sabéis, en el gobierno vasco, porque estamos en emergencia climática y es una de las líneas que tenemos que trabajar, y el sector de la construcción es muy intensivo en la emisión de gases de efecto invernadero. Supone alrededor del 29% de los gases que se emiten, es decir, los edificios, nuestro día a día, al final implicamos un poco también a toda la población, es decir, simplemente el vivir en determinados edificios que no están suficientemente aislados, que tiene un consumo importante de energía, pues incide sobre todo en esta línea de gases de efecto invernadero. Y luego está la otra pata, que es la de utilización de materias primas. El sector de la construcción es un gran consumidor de materias primas, del orden del 50% de las materias primas que se extraen y se consumen en la comunidad autónoma van destinadas a este sector y lo que impulsa la economía circular precisamente es esto, es decir, que seamos capaces de reducir la utilización de esas materias primas utilizando materias primas secundarias. ¿Procedentes de dónde? Procedentes precisamente de los residuos o de los productos que generamos cuando desechamos parte de los productos que generamos. Y mezclo un poco la palabra productos con residuos porque lo que pretendemos realizar mediante esta economía circular también es que los residuos se dejen de considerar como tales y que se empiecen a considerar como productos. Es decir, tenemos que ser capaces de integrar todo aquello que en este momento estamos desechando otra vez en el ciclo. Esto es parte de la economía circular. Nosotros tenemos medido en la comunidad autónoma que estamos de todas las materias críticas identificadas, estamos vertiendo alrededor de unos 44 millones de euros en materiales, es decir, son materiales que podríamos llegar a recuperar y que supondría un ahorro económico. Es decir, la sostenibilidad también tiene esas tres patas, tiene la económica, la social, la medioambiental y también la económica y esto es importante para la sostenibilidad. Necesitamos recuperar también esos materiales porque económicamente lo necesitamos. Una de las claves que yo destacaría de la economía circular es precisamente esta, es decir, que estos materiales que nosotros vamos a utilizar sean materiales de calidad. Materiales de calidad que permitan al usuario que tiene que elegir entre una materia prima o procedente de cantera o procedente de lo que en este momento está utilizando a un material que procede de una elaboración o de una valorización de lo que antes fue un residuo. Que tras un fin de vida, que también buscamos eso, es decir, buscar dar el fin de vida a los residuos para que sean productos, mediante el aseguramiento de esa calidad, que no existan excusas para que el utilizador, que al final es clave, dé el paso y utilice estos materiales. Entonces, hoy estábamos hablando de dos cuestiones, convencimiento de que esto es algo que nos interesa como país, que nos interesa potenciar y pilotar y dos, el aseguramiento de la calidad para facilitar, digamos, ese convencimiento también. Es decir, necesitamos de esas dos herramientas para que esto sea una realidad en el País Vasco. Y lo estamos haciendo, poco a poco, si es cierto. O sea, tenemos un ritmo en la utilización y en la implementación de la economía circular que a todos nos gustaría que fuese mayor y es un poco a lo que ahora en este momento tenemos que hacer, es impulsar esta línea mediante normativa. Anteriormente en la jornada también he comunicado que la última ley que hemos aprobado en el Parlamento Vasco incorpora la obligatoriedad de meter en los pliegos de condiciones hasta un 40% de materiales secundarios en la obra pública. Esto forma parte de lo que denominamos la compra pública verde y mediante este tipo de instrumentos estamos absolutamente convencidos de que esto debiera de ser ya una realidad en el País Vasco. Debiéramos de dar una vuelta a la economía lineal que se ha venido utilizando históricamente a esta nueva economía circular que nos va a permitir, primero, ser competitivos a nivel mundial y global también como europeos, digo, porque todo esto está integrado dentro de ese European Green Deal ser más competitivos en esta materia porque vamos a ser capaces de integrar digamos todos los materiales vamos a ser capaces de mantener los productos y los materiales en el ciclo de vida mucho más de lo que lo hacemos ahora en este momento que es un poco la clave de la economía circular.